Noticias Telepetróleo llegó de nuevo aquí al sector de La Rampa, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Pues los comerciantes que venden pescado en ese sector han manifestado su preocupación ante el estado en que se encuentra el Caño Cardales, uno de los espacios insignias históricos de Barranca Bermeja que en esos momentos ha generado no solamente contaminación, sino también malos olores que ha venido afectando a esos comerciantes. Hablamos con ellos y eso fue lo que manifestaron a Noticias Telepetróleo. El Caño ahorita mismo se encuentra sin agua, por el efecto del verano. Entonces esa agua represada ahí se torna negra, maloliente, y eso nos afecta. Porque las canoas de los pescadores no pueden ingresar. Entonces ahí ya es una cuestión que afecta para el comercio. Las canoas no pueden ingresar, entonces hay que ir hasta el puerto de La Descala, más hacia allá, y entonces ya se nos complica para comercializar y para el transporte se nos aumenta ya el precio de la traída del producto. Y es que debido precisamente a esa contaminación que se ha venido generando en el Caño Cardales, pues ellos también han manifestado la preocupación que tienen en el momento que van a traer el pescado aquí a ese sector. Hoy le están haciendo un llamado al gobierno distrital para que inicie prontamente las labores de recuperación y mantenimiento en ese afluente de la Comuna 1. Pero hoy en día es una alcantarilla. Eso me afecta mucho, porque eso cuando hace mucho verano, el olor, el mal olor, usted sabe que las alcantarillas al aire libre, pues ellas botan mal olor. Ese es el panorama, para mí esa es la inquietud del Caño Cardales. Yo diría que por los malos olores, que a veces usted sabe que ahí habemos unos que soportamos el mal olor, y habemos otros que apenas los pega el mal olor y seguida se va abriendo. Esta agua que sale por aquí, por esto, esto, como usted ve aquí, es el agua que sale por el tiburón. El agua esa que viene de Pozo 7, ese es el agua, porque anteriormente le entraba agua de río, de río grande, de una aldalena, pero eso lo taparon arriba y eso no son puras casas, entonces el agua no entra, entonces por eso que hay poquita agua, por eso, porque no hay tránsito de agua. Como ustedes se dan cuenta, en esos momentos así está el panorama aquí en el Caño Cardales. La misma comunidad del sector de la Comuna 1, los pescadores y los comerciantes, le están solicitando a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja que mientras se inicia las labores de recuperación de estos cuerpos hídricos puedan llegar aquí con un equipo con el fin de que puedan adelantar labores de limpieza y sobre todo que puedan concientizar más a la comunidad en ese sector de Barranca Bermeja. Este es un informe de Ramón Elías Urán con la Cámara Víctor Noriega para Noticias Telepetróleo.